Miren, cuando me recuerdan clásicos, me da nervio, ¿sabes? Me da mucho nervio porque es un compromiso demasiado grande. Es tan grande, ¿por qué es grande? Porque estas canciones fueron éxitos en otras voces. Entonces, por ende, ¿qué da preocupación? Yo me atrevo mejor a grabar, yo creo que 50 canciones inéditas de un solo y de un clásico. ¿Por qué? Porque las canciones inéditas no las conoce nadie y si no pasa nada, no importa. No pasó nada y punto. Pero una canción que me vieron llorando, una canción que fue, revolucionó a Colombia, a Latinoamérica y a todos los países de la Hispana, es muy delicada. Eso hay que mirar lo que se va a hacer y cantarla con gusto. Yo que aprovecho ahí los espacios, los espacios que me dejó el colega. Por ejemplo, si él me la corría un poquito, yo se la bajo. Pero con los mismos espacios que él cantó, para que no cambie nada. Ay, tú no tienes corazón, tú no tienes corazón, con las cosas que me hacen. Que se acabó el amor, que tú tanto, que tú tanto, me juraste.